¡Para! 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 ¡Chabón! ¡No te mueras, Felipe! ¿Y qué estás haciendo? ¡Para! ¡Para! ¡Ahí está! ¡Picaaporte! ¡Picaaporte! ¡Muy en la casa! ¡Ahí! ¡Para hacer así! ¡Para hacer así! ¡Ahí! ¡Está grabando! ¡Qué pila sudo! ¡Están filmando! ¡Ja! 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 ¡Chato, hermano! Bueno, si yo lo estoy... Pero ya no te acordabas vos, sí... ¡He, estaba viendo la película, se estaba bañando, decía. ¡Boludo! ¡P-P-13! ¡Peraí! digo, ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Uh! ¡Ahí ya leí! ¡Ahí ya leí! ¡Ahí ya leí! ¡Ahí ya leí! ¡Ahí ! ¡Incita grave! ¡Qué elmentaje, Pedro! ¡Abrimme! ¡Ja! 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 ¡Encima te manda vos elmentaje, nada que ve! Porque si me mandaba pelo pero tenia más cerca vos Y ahí estaba, acaso Toda la gira Que? A mi mamá, la estorquita, toma el lado No me metí un dinero Y me metí la aritima a la puta Si, me metí el dedo y te metí la aritima a la puta Ya no me metí la aritima a la puerta ¡Suscríbete!